Amigos, antes de comenzar, daré un aviso muy importante, así que si gustan pueden adelantar al minuto que está apareciendo en pantalla, aunque no tendrían contexto, pero cada quien. Igual trataré de ser lo más breve posible. Llevo 5 años con este canal, tiempo en el que he digivolucionado en muchos aspectos, mejorando la calidad de los videos desde la narración hasta la edición. Lastimosamente sentí que llegué a un tope, e incluso algunos de ustedes lo notaron, pidiendo que buscara algo más fresco para la forma de hacer el contenido. Así que me puse manos a la obra, y como me da ansiedad salir en cámara, la mejor opción es nada más y nada menos que… TENER UN AVATAR. Sé que puede parecer algo tierno, a mí me parece un buen contraste, cara no tan ruda, voz de señor, y una tremenda ver todo en uno. Por el momento, hay pocas expresiones o poses, esto debido a que mi economía no me permitió pagar más. Obvio, la idea es ir agregando más cositas. Esta renovación para el canal es la más radical que he hecho, ahora seguiré una línea, con un poco más de humor, no quiere decir que seré un payaso, pero a mucha gente le gusta cuando hago videos precisamente con más humor, y a mí me encanta. Obvio, la idea es no perder la esencia del canal, por la que muchos se suscribieron, así que iremos haciendo ajustes en los siguientes videos. Espero este cambio les guste, quería algo fresco que no fuera un mega cambio, y creo que esto fue lo más acertado. Igual trataré de meter más cosas en edición, el chiste es ir mejorando. Espero me den la oportunidad y así seguir creciendo como comunidad. Nota importante, también empezaré a hablar de más cosas además de los zombies, aunque esto será más lento, me tomaré mi tiempo. Ahora sí, comencemos con el video. Debido a mi mal manejo del tiempo, me dispuse a buscar un juego de zombies en Steam que fuera corto y de preferencia gratis, porque me gusta apoyar a las empresas que se arriesgan a sacar sus productos gratis para la comunidad, más si son independientes, eso requiere mucho valor, así que los apoyaré lo más que pueda, eso y porque no tengo dinero. Así que me puse a navegar en Steam, encontrándome con varias joyitas como Gearkill Zombies 18+, o mi favorito, Boobs vs Boobs vs Zombies vs Bikini, a menos de 60 pesos, muy tentador. Pero al final me decanté por Deadlight, Director's Cut, que no fue gratis pero muchas opciones no tenía. Busqué en Google cuánto duraba el juego, apenas llegando a las 3 horas, así que me propuse a sacar mi lado más gamer, eran las 12 de la mañana. Tenía hasta las 3 am para terminarlo, ya que a esa hora se escuchan cosas raras en mi casa y me da miedo. Tenía un objetivo muy claro. Y fallé, porque me morí un montón de veces. Estoy de acuerdo que un 90% fue mi culpa, pero el otro 10 tiene que ver con el juego, y ya hablaremos de ello. Deadlight es un juego de plataformas en un mundo distópico con Zombies, donde tenemos como protagonista a Randall Wayne, que se parece mucho a Joel, tiene el apellido de Batman y partes de su historia son similares a las de Rick Grimes. Referencia a su plagio, tú decides. Dejando eso de lado, realmente creí que había encontrado una joyita. No sé por qué me dio esa impresión, lamentablemente no fue así. El juego comienza bastante bien, con el tiempo se va volviendo más y más divertido. Tenemos que resolver algunos puzles no tan complejos, enfrentarnos a los zombies, correr, hacer parkour, incluso hay secuencias donde tenemos que escapar, ya sea de zombies o algún otro enemigo, que son verdaderamente divertidos. Hasta ese punto todo me había gustado, incluso la historia estaba pintando bien. Parecía ser muy profunda, aunque luego tiene diálogos como te dije que no salieras afuera. Órale, órale. Quiero suponer que es cosa de la traducción. De todas formas, dicen cosas muy literales. No sé quién, pero alguien no sabe hablar muy bien. Exceptuando eso, todo estaba yendo por un buen camino. Parecía que mejoraría gradualmente hasta que… se quedó. Tieso. Para luego cerrarse. No sé por qué, pero luego de eso empecé a notar más detallitos. Lo primero es que el juego se vuelve bastante repetitivo. Todo eso de los puzles, correr, enfrentar zombies, escapar, es lo único que pasa. Se repite en cada acto. Prácticamente lo único que cambia es la dificultad. Probablemente el mejor momento es cuando quedamos atrapados con un viejo loco teniendo bastantes rompecabezas por resolver, además de los flashbacks que son cosas de la historia nada más. El resto se siente igual. Adicional a esto, como dije antes, sé que soy un imbécil y estoy medio miope, pero sí hay partes donde no se ve del todo bien. En ocasiones, cuando no se ve en qué momento saltar, dónde está la siguiente plataforma. Si hay cosas en el piso que nos pueden hacer caer, estar como idiota por unos segundos caminando por una parte que debes ir agachado. Les pregunto, ¿creen que soy demasiado despistado o realmente es cosa del juego? Claro, si es que lo probaron. Algo que va de la mano con esto es que no es realmente muy intuitivo. Sé que hay juegos que son atractivos por su dificultad. No obstante, este no es el caso, y un juego así debería ser precisamente muy intuitivo, ya que en su mayoría tienen una narrativa distinta. Por ejemplo, hay algunas puertas que tienen cadenas que podemos romper con el hacha o un disparo. Hay un momento donde tenemos que romper algo en una ventana que está muy arriba, siendo la primera vez que ocurre. Usualmente los juegos muestran sus mecánicas progresivamente, y el primer contacto casi siempre es fácil. Acá, obvio, no me la esperaba. También me jugó en contra que me estresé, pero creo que este primer contacto ocurre en un momento difícil, hasta llegué a creer que la idea era matar a todos los zombies. Y sí, tengo que admitir que… tuve que ver un tutorial. Lo sé, lo sé. Yo queriendo sacar mi lado más gamer y termino viendo un tutorial. Un poco deshonroso, pero tenía que hacerlo. Decisiones difíciles requieren voluntades fuertes. El sistema de progresión es inexistente. Solo aumentamos nuestra estamina y salud un poco. Encontramos tres armas, de las cuales dos de ellas perdemos en dos ocasiones, y ya. A mí personalmente, me habría parecido interesante tener un sistema de progresión. Sentir que la jugabilidad del personaje va mejorando o cambiando, pero no, es exactamente la misma cosa, todo el tiempo. Por otro lado, entiendo que es un juego de plataformas, pero teniendo zombies como parte de lo atractivo, hacen falta combates, que el juego realmente te obligue a pelear contra ellos. En ningún momento es necesario hacerlo. Si somos habilidosos, podemos evitarlos, que esa es otra cosa. Parte de mi estrés fueron los controles, que aparentemente son típicos, pero por alguna extraña razón mis dedos se pusieron modo inútiles y no reaccionaban correctamente en algunas partes. Sentí que la serie de teclas que tenía que presionar eran raras, no funcionaban siempre a pesar de hacer lo mismo. Empiezo a creer que los juegos de plataformas no son lo mío. Creo que el que no seamos obligados a pelear provocó que no pusieran más animaciones o formas de matar a los zombies, solo hay hachazos, que es la misma secuencia de ataques, o los disparos. Esto provoca que en ocasiones el juego, aparte de repetitivo, se sienta lento. No hay realmente mucho dinamismo. Referente a la historia, está bien, aunque creo que el giro final lo van haciendo cada vez más predecible, dejando demasiadas pistas visibles, para que nos demos cuenta de ese giro antes de que suceda. Quitando eso, es una historia relativamente interesante. Puede parecer que soy un hater que odié el juego y que se me hundió la mollera y de la nada me dieron ganas de insultar a la familia del creador del juego, ya que lo de la miniatura no es mentira, sí creo que pudo ser una joya, así que ahora vamos a lo que yo le llamo los ajustes. Lo primero, más variedad en las misiones, para que el juego se sienta menos repetitivo. Segundo, agregar un sistema de progresión, obvio no muy complejo ya que el juego es muy corto, pero que se sienta que el juego evoluciona a la par de que haya más variedad en los combates, no solo dar hachazos como estúpido, incluso poder defenderte sin armas. Que no den tantas pistas para que el juego deje de ser tan predecible a nivel de historia, creo que muchos aspectos se pudieron hacer de mejor manera. Y sobre todo, una cosa que no mencioné antes, el mal sonido. Queda súper raro, por ejemplo, los zombies siempre se escuchan igual, no importa si están más cerca, da la sensación mediante el sonido que están muy lejos. Además, hay un bug, ya que al morir, el sonido de nuestra muerte se escucha hasta que reaparecemos. Eso es algo bastante malo, desde mi punto de vista. Creo que debieron tener más cuidado con ello. Tristemente, no fue el único bug que me encontré. En una ocasión me salí del mapa cayendo al vacío. En otro momento, Randall se movió solo hacia el fondo del mapa, algo que ni siquiera se puede hacer. O quizá es uno de esos momentos donde el juego es poseído por el diablo, haciendo que se mueva solo el personaje, porque claro, el diablo no tiene consola en el infierno, así que posee videojuegos para pasar el rato. Por último, dejarlo solo como Deadline. Lo de Director Scott es demasiado pretencioso. Creo que ya la gente lo usa porque se quiere ver bien acá. Debería ser usado única y exclusivamente cuando el producto que están entregando es una obra maestra, sino solo quedan como pende fin de los ajustes. A mi consideración, si el juego tuviera estos cambios sería una joya, ya que cuanto menos, es algo diferente en el subgénero, si fuera más frenético y menos repetitivo. Además, con una narrativa pulida, creo sería de lo mejor. La base es sólida, pero le faltó a la hora de la ejecución. Bueno amigos, esto ha sido todo el video. De corazón espero esto del avatar les haya gustado. Yo estaba muy emocionado por presentarlo ante ustedes. Sé que a lo mejor algunos todavía no se acostumbran, pero espero me den la oportunidad en próximos videos. Creo que se irán acostumbrando. Antes de terminar, vamos con los saludos a los miembros del canal. Un saludo a Samael, Jonathan Ruiz, Nicolás, Michelada, Brian Escobar, Brooks, Gonzalo Lavega, Mirko en Contexto, Lovema Craft, Joel Yamil, Jafet Nefilin, Evel Loco, Hunter xD, Joseph, Le Willmon, El Machete de Mike, Nagi Kailum, Wolf History y Guillermo Godínez. Muchísimas gracias por seguir apoyando el contenido del canal, se les aprecia un montonazo. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Ahora sí, podemos terminar. A mí no me queda nada más que decir más que adiós, así que adiós.